¡Ey! 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 Amiguitos boana de la red ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo Top 10 a petición Y esta vez se trata del Top 10 de juegos que más me sorprendieron A petición de la persona más maravillosa que he conocido en Youtube Y me vais a perdonar mis demás suscriptores chavales Pero, tengo que decirlo Gema Marín, un besazo, me parece ser una persona increíble No puedo decir más, es que no puedo Que en breve te dedicaré un blog, por cierto Bueno, que me pongo sentimental y ya Madre la verdad, eso Bueno, pues a petición de esta maravillísima... ¡Buah! Ya es que no me salen ni las palabras Maravillosa chica, Gemita Marín Voy a hacer un Top 10 de juegos que más me sorprendieron en su momento Porque, a día de hoy Puede que alguno te sorprenda Pero como no me compro novedades últimamente Pues voy a hacer de los que tengo yo, chavales Bueno, vamos a empezar Número 10 Slayer ¿Por qué me sorprendió este juego? Bueno, sabía que era una buena aventurilla Pero no me la imaginaba tan... No sé, con esta historia Con... Tan sencillito No me imaginaba más chunguillo el juego Más... No sé cómo explicarlo, chavales Lo único que... Me sorprendió también el final Lo raro que es Incluso yo esperaba una segunda parte La cual ya no creo que hagan Pero bueno Por eso me sorprendió el jueguecillo también Número 9 God of War La saga concretamente Sabía que eran buenos Porque no... Este juego no... No llegué a leer su análisis en... En ninguna revista Yo me compro la hobby todos los meses Pero no llegué a leer ningún análisis de este juego Cuando salió en su día de novedad Y un día me dio por pillármelo más que nada por la curiosidad Y acerté Porque menudo sorpresón me llevé Menudo pedazo de juego Y menuda saga Cuidado La saga God of War, chavales Número 8 Condemne ¿Por qué me sorprendió este juego? Fue de... Salió a los pocos meses del lanzamiento de la consola Si mal no recuerdo De hecho creo que tiene que poner por aquí la fecha Un momentito No pone nada No pone nada Y si lo pone no lo veo Y con las gafas menos Bueno Fue de los lanzamientos más tempranos de la consola Yo me imaginaba un juego muy malo Malísimo Y digo, va, esto va a ser dos niveles Coges un arma de vez en cuando y poco más Pues no Me sorprendió por... Porque tiene su acción Tiene sus puzzles Tiene sus movidas Y por eso me gustó, chavales La verdad Me sorprendió bastante Número 7 Dragon Quest El Peripro del Rey Maldito ¿Por qué me sorprendió este juego? Bueno, yo lo... Este sí lo vi en la hobby En la hobby consola La revista que yo me compro todos los meses Y bueno Salió en portada Dragon Quest Y... Estuve leyendo sobre él Y dije Bueno No tiene que tener mala pinta Un jueguecillo de rol No tiene que estar mal Cuando me lo compré Y lo jugué, chavales Y lo fui avanzando Flipé Me sorprendí No lo podéis ni imaginar Lo que me gustó este juego Me encantó Me sorprendió Vamos De lo lindo Llegamos al número Joder Ya me he hecho un lío, chavales Al número 6, creo Fallout 3 Fallout 3 ¿Por qué me sorprendió este juego? Sí leí hablar de él Mucho Muchísimo Y... Yo me pensaba en un principio Y digo Bueno Esto será muchísima charla Increíble charla Y pegar Dos o tres tiros Como mucho Digo Esto de combates Va a tener poco Pero un día Me dio por pillármelo Digo Pues me lo voy a pillar Me voy a arriesgar Y qué bien hice, chavales Porque es equilibradísimo Tiene combates Tiene exploración Tiene diálogos Tiene de todo Y equilibradísimo Me sorprendió Buah No os podéis ni imaginar Lo que me sorprendió Y de hecho A día de hoy Es uno Considero uno de los mejores juegos Que existe Número 5 Art Fatalis Un juego de Xbox antiguo Diréis ¿Y por qué te ha sorprendido esto? Así de repente Nunca me imaginé Que un juego de esta consola Aparte de Morrowind Podía acercarse tanto A la experiencia que vives Con Oblivion Os lo juro, chavales Es una experiencia Muy buena Con gráficos Bastante malos Para la época La verdad Y movimientos robóticos Si es verdad Pero A mí me sorprendió Porque me recordaba Un mazo a Oblivion La verdad Al juego Y está muy bien Y por eso Me sorprendió A mí concretamente Número 4 Chilo Feden Chilo Feden ¿Por qué me sorprendió? Pues bueno Me costó un euro Me lo compré Los que veis mis vídeos Lo sabréis Y pues Dije bueno Me lo voy a comprar Por lo que he oído hablar de él Pero vamos Yo creo que ni lo voy a jugar Chavales Hace poco lo he jugado Y flipé Me sorprendí La música increíble Según vas avanzando Los niveles Los colores Que yo creo que Este juego Cuando te lo terminas Tienes que acabar epiléptico O algo Os lo juro chavales Me encantó Y no lo juego más Porque no tengo Kine Pero os lo juro Que maravilla De colores Y de música Y más que cuando vas Disparando La música te va acompañando Me encantó chavales Me sorprendió Me encantó Os lo juro Número 3 Medalla de bronce Para Stub the zombie In rebel without a pulse ¿Por qué incluyo este juego? Bueno ¿Por qué me sorprendió? Pues porque vamos a ver Yo lo veía en una tienda Concretamente MediaMark Por 47 euros El día que salió de novedad No lo veía en ningún sitio más Este juego era increíblemente Raro de encontrar Y bueno Yo lo veía aquí detrás Y te digo Buah Esto va a ser un juego de estrategia De hacerte una horda zombie Y poco más Y gala ¿Qué pasa? Que lo vi un día en movimiento En una consola De un tío mío Y flipé Chava Le dije Buah Es un juego de aventuras Y vi que iba por niveles Que La dificultad Estaba muy ajustada Me sorprendió Me sorprendió increíblemente Y cuando lo vi Pues lo pillé sin duda Es corto Sí Pero Que me sorprendió Pues no se lo quita a nadie Número 2 Medalla de plata Para Bayonetta ¿Por qué me sorprendió este juego? Yo me imaginaba Un hack and slash Un hack and slash normal Incluso Por debajo De Devilman Kray Y no sé si supera a Devilman Kray Pero lo que me sorprendió Este juego Chavales La experiencia que tuve jugando Este juego Es increíble No os lo podéis Ni imaginar Me encanta el Bayonetta Me parece un juegazo ¿Qué queréis que os diga chavales? Por eso Por eso está en el top Porque me sorprendió Vamos Me lo pasé Que te cagas con ese juego Y ya Número 1 Medalla de oro Al juego que más me sorprendió Es La saga Left 4 DA Bueno la saga El 1 y el 2 ¿Por qué me sorprendieron? Bueno chavales Salieron en su momento Y leí su Su análisis en la hobby Y no me convencía No sé por qué no me convencía Y sabía que los juegos de zombie Me iban a gustar Pero no No me convencía Y bueno Lo dejé de lado Y fue pasando el tiempo Tanto que incluso salió La segunda parte ¿Y qué pasa? Pues que me dio por Por ver a A un familiar mío jugándolo A un tío mío también Chavales flipaba Decían Bueno No parece que sea malo Este tío mío me dijo Vamos a jugar a dobles Venga Jugábamos a dobles Me lo pasaba pipa Con este juego Me sorprendió Lo que me divertí Chavales Vamos El que no sepa Que es el juego En el que más me divertí Es porque no me sigue ¿Y qué pasa? Que me lo pillé Y jugué yo solo ¿Y qué pasa? Que todavía me sorprendía más Porque yo solo Jugaba más Descubría más detalles Del juego Por eso Me sorprendió No puedo deciros nada más Pues nada Aquí están Más gameplay Más vlog Y más cositas Chavales Cuídase la carreterilla Como digo siempre Hasta luego Lucas Amigos Chavales